Paz y bien. Concluye un año, comenzará un nuevo año. Y estando en donde estoy no se me ocurre sino pensar que la vida es como un camino, que somos peregrinos que estamos de paso y que como los peregrinos que van a Santiago, también nosotros hemos de tener en el horizonte algún objetivo, alguna meta. Que conquistar paso a paso, poco a poco, en medio de las pequeñas cosas de cada día, en lo cotidiano, que es en donde se forja la auténtica felicidad. Envío desde aquí un saludo muy especial y concluyo con unas palabras de ánimo para el camino de la vida. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida, que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Buen camino.